¡Ay Dios! Ok, lo pillo Eh, what? Ok Este es súper lindo Son preciosos Solo que no lo ves todavía, pero Tienen un toque Que no me grite Vale Es que encima cuando Cuando uno está tocado Es una putada En plan emocionalmente digo ¿Y esto para qué es? Eh Dañarme A blindaje Vale O No 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 ¿Esto se abre? Ah, bueno Vale, me sirve Un baño Objetos de poder, ¿no? ¡Ay! ¡Oh! 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 Vale Vale El disquete maldito Aquí es difícil oírte Es como si el canal hubiera cambiado Aquí manda el consejo Su pirámide está en el sello de la agencia Serán los que manejan el cotarro No soy su directora Hay que decir que por primera vez en mucho tiempo Ojalá Latinoamérica hubiese hecho una... Una tal Yo lo siento Yo quiero imaginarme Que esto no es culpa de... De la gente Sino que realmente Se hizo lo que se tenía que hacer Vale 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 Aquí estás Se había cortado Lo tengo Me fallas No Vale Hay más que eres, ¿no? Vale Pensaba Vámonos Un problema que ¡pum! Por si acaso Antes de preguntar si está vivo, mejor lo termino de matar Genial No Pero Tomás y Amegasos, no es personal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las autoridades han analizado la situación en Cuba. La misteriosa enfermedad que padecieron los miembros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana fue ocasionada por un arma sónica en manos de una potencia extranjera. El personal ha sufrido daños en el oído interno, pero se espera que la mayoría se recupere por completo. Por supuesto, lo sucedido también dañó las paredes celulares, pero no podemos decir que fue un simple trasto sónico. Menos mal que no los examinó ningún doctor. ¿Cómo de probable es que aparezca un objeto alterado en la Embajada de Estados Unidos? Buena suerte, ¿eh? Es mucho más fácil. Oye, ¿sigues grabando? Alberto Tomási, jefe de comunicaciones. El GIS acabó con él. La línea directa debe de estar cerca. El hotel Casino Ocean View. Lógica de los sueños. El cordel de la lámpara. La puerta con la pirámide negra. El hotel Casino Ocean View. ¿Hemos estado aquí antes? No. He estado en muchos moteles por todo el país. De viaje, a la fuga, escondiéndome. Este es parecido a todos ellos. Como... el recuerdo de un sueño. ¿Hola? ¿Hay alguien? Esta es igual. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?